... Autoridades del encuentro, como primer árbitro, el señor Boris Zambrano. Como segundo árbitro, el señor Elmer López. Con formación de los equipos. Con número 15, el líder del equipo, Vanessa Ledesma. Entrenador, Willy Céspedes. Equipo B, San Martín de Cochabamba. Con número 3, capitana del equipo, Mariel Torres. Con número 7, Carla Valda. Con número 9, Ana Guzmán. Con número 10, Ariadna Fidel. Con número 12, Nikon Tová. Con número 18, Camila Cocibo. Con número 19, el equipo, Mariel Pante Ledesma. Entrenador, el señor Elson Pérez. ¿Por qué? ¡No se ve! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Nican Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Resultado final del tercer . San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo, 23 minutos. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. San Juan 25, alberá estar 13. Tiempo de vuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tags! ¡Vamos, salmos! ¡Vamos! ¡Ya recibimos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale va, dale va! 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 ¡Gracias! 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 Suscripción del Club Albert Einstein que es el número 13 está del número 13 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué ramos! en el club Albrega Estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!